Obviamente un accidente. Cogió el metro con el que estuvo jugando ayer, que lo estiraba y lo recogía. Y en algún momento se lo llevó y estaba en la habitación. ¿Cierto? Bueno, mi amor. Entonces cuando estabas allá lo jalaste, lo abriste y se te cerró. Así rápidamente y te cortó ahí, mi amor. ¿Sí? Sí. ¿Y abuelita qué te dijo? ¿Qué te dijo abuelita? ¿Qué te dijo abuelita? Te salió sangre. ¿Y abuelita qué te dijo abuelita? No cojas eso que te vas a hacer daño. Pero tú no haces caso, ¿cierto? No, mi nena. Entonces, ¿la abuelita ya le hizo la curación? Sí. ¿Y ya no vuelves a coger eso? No. Bueno, mi amor. Entonces, besito aquí que te cures. ¿Ya pasó? Ya, mi amor. Y está quietica. Y ahora a dormir. Y entonces tienes que tener cuidado con esas cosas. ¿No es cierto? Sí. Bueno, mi amor. Lina. Eso. 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 Mándele beso a la abuelita y dígale que gracias por la curación. Dime gracias, Sara. Ay, no. Imagínese. Cualquiera que la vea y dirá, pero pobre Sara. Quedó desgonzada después de la cortada. De la abuela chica.